No hice lo que me pediste y... y merezco el peor de los castigos. Me gusta que reconozcas, mi padre. Ahora levántate, por favor. Me da pena ver cómo te arrastras. Tu hijo no va a morir. Pero si tú quieres que despierte, vas a tener que convencerme con acciones. Lo siento, familia, pero si me quedo nada más los voy a meter en unas broncas. No manches, no manches, no manches. No hagas un escándalo. Hay un abierto a la boca. Fuiste tú el que me presionó al mandar a Rubio. Bueno, eso sucedió porque tú no le entregaste la llave correcta. Por supuesto que no le voy a dar la llave correcta, de eso depende mi vida. Así que ya calma a tu perro, ¿sí? Sé que no valga un peso, pero te juro que he intentado cambiar. Te entiendo. Te entiendo mucho más de lo que tú crees. Fue la vida. La vida nos llevó a los dos por caminos equivocados, pero yo ya no quiero seguir en todo esto para siempre. Y tú, Fermín, tú eres la clave para detener a Ginebra. Pues... ¿Qué no es tu carnala? ¿Qué no son brothers? Fermín, te quiero ayudar, pero me tienes que ayudar tú también. Me tienes que dar las herramientas para poder hacerlo. Entrégame esa llave. No, no, no. Tú lo único que quieres hacer es eliminarme. No. Tomaste dinero. Tómalo, tómalo. Te voy a enviar a tu teléfono una ruta. La tienes que seguir para poder escaparte. Yo ya bloqueé todas las cámaras del trayecto. Lo único que tienes que hacer es encontrar un hotel, un lugar donde no puedas usar tarjeta de crédito, ¿estamos? ¿Con qué clase de trampa me quieres meter? No, no, no es ninguna trampa. Fermín, tú quieres acabar con Rubio, ¿sí o no? Te quieres deshacer de Ginebra. Yo soy tu única opción. Vamos. Llegó un acuerdo con Ginebra. Ella está al tanto de mi siguiente paso. Pero mientras regreso a la casa, necesito que lleven a mis hijos a casa de paz. Cuenta con ello. Yo estaré al pendiente. Los voy a defender con mi vida. Y cuenta conmigo también. ¿Y a poco Ginebra está de acuerdo? Si esa mujer está patarla, no voy a estar fingiendo. Ginebra me hizo sufrir, primo. Y yo no pienso exponer a mis hijos nuevamente hasta no saber cómo defendernos. Entonces, pasita y mire, se van a quedar a dormir con nosotros. Sí, mi niña. Vamos a pasar tiempo juntos como cuando estaban en nuestra casa. ¿Se acuerdan? ¿Y Nandi y Lupita? Ay, me encantaría quedarme, chiquitines, pero apenas y cabreamos aquí. Sí, yo tengo que estar al pendiente de la casa y del restaurante. Aún así, arriba los corazones. Voy a ir a visitar a Eder al hospital y le voy a llevar nuestras palomas. Por fin. Dile que lo quiero mucho. Sí. Y ojalá es que se recupere de volón ping-pum para que juegue con nosotros de Iconcovicha. Pronto abrirás tus ojitos, hijo. Quiero ser lo primero que veas. Justo como cuando naciste y te tome en mis brazos. Adelante. ¿Qué pasa? Ed, lo del teléfono. Sí, sí, sí. No te preocupes. Tomé todas las precauciones con el celular. Te traje algo de comer y también algo para Eder. Gracias. Estoy seguro que aunque Eder no está despierto, puedes sentir nuestro cariño. ¿Sabes algo? Tus manos me dan alivio y tu amor me da la fuerza que necesito para seguir luchando. Yo sin ti, yo no podría estar de pie en paz. Tú tienes que estarlo, mi amor. Porque tu hijo necesita a su papá fuerte. A lo que podamos ayudarte, ya sabes que cuentas con mi familia y conmigo. Rubio, me llamó hace rato. ¿Una línea segura? ¿A que no adivinas lo que me dijo? La llave de Fermín pues era la incorrecta, pero yo estoy en eso, estoy buscando la correcta. ¿Seguro? Pues sí. No estarás pensando traicionarme, ¿verdad, hermanito? Ya, 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 ni lo niegues, ni lo niegues porque lo sé. Sé perfecto lo que hablaste con Fermín. Estoy buscando una estrategia para que él confíe nuevamente en mí. Es eso que... Te insulté porque no entiendes, Mauro. Muy contrario a lo que tú piensas. Yo te quiero, pero no me lo estás haciendo fácil. Tú pensaste que no me enteraría de tu huevito, ¿verdad? Yo no quiero perderte, Mauro, pero no me obligues a hacer cosas que nos separen. Bienvenido a casa, hijo. No voy a descansar hasta ver que te mejores. ¿Qué le pasó a mi hermanito? Está todavía enfermo. No puede despertar. Parece que está dormido como la bella durmiente. Sí, Sam. Todos vamos a ayudarlo a despertar hasta que escuchemos su voz de nuevo. Aquí estoy, carnalito. Vamos a portarnos bien y vamos a ser fuertes por ti. ¿Tú me puedes decir cómo darle de comer o va a venir algún médico? Yo puedo decirte cómo hacerlo. Tengo algunos conocimientos básicos de cuando tuve que cuidar a mi mamá por su enfermedad. Voy a probar todos los tratamientos que sean posibles. Todo lo que me dé un poco de esperanza lo voy a probar. Voy a luchar fuerte contra esta enfermedad. No me voy a dejar vencer por ella. Sí, mamá, por favor. Vas a ver que vas a vivir muchos. Muchísimos años. Porque yo te necesito, mamita. Yo quiero que mi hermanito Eder esté bien para que vea la obra de teatro que le tenemos. Le vamos a echar un choronal de ganas para que mi juatacho leerla disfrute mucho. Me parece muy buena idea. ¿No le están haciendo mucho escándalo a Eder? El doctor dice que Eder puede escucharnos a pesar de su estado. Así que más vale motivarlo con cosas positivas, ¿no? Por supuesto. Estoy segura de que tu papi haría lo que sea por salvarte. Tú eres cocinera, no enfermera. Y en lugar de estar buscando la más mínima oportunidad de estar cerca de mi esposo, te sugiero que cuides mejor los ingredientes con los que cocinas porque nos podrías poner en peligro a todos como ya lo hiciste con Eder. Es obvio que fuiste tú. Siempre he cuidado la comida que hago. Nadie se había enfermado ni en mi restaurante ni aquí. Seguramente fue un veneno muy potente para haber provocado esa desgracia a Eder y a toda la familia. Pero la duda es cómo llegó eso al organismo del pequeño. Lo repito. Dedícate a tus funciones y deja de estar de arrastrada con mi marido. Deja de insultarme. Si estás tan segura de tu matrimonio y tu unión con don Esteban, no tendrías por qué estar espiando cada paso que doy en esta casa. Mi seguridad provoca mucha lástima. Les pido que sea la primera y última vez que se dueren en mi casa. No nos quedamos por gusto, señora. Nos quedamos para cuidar a los niños nada más. Sí, es verdad. Las dos nos cuidan muy bien. Nos cuentan cuentos bonitos y divertidos. Cuando las contrate como niñeras o como mucamas, me parece muy bien que tengan estas labores. Pero mientras manténganse a raya, por favor. Ven, Sam. Ven, corazón. Ven. ¿No te emociones por unos cuentacuentos, mi vida? ¿Tú sabes cuáles son las compañías adecuadas para mi hija? ¿Y cuáles no? Oye, ¿y cómo está Eder? Bueno, Eder ya está en la casa. Prácticamente tuvimos que acondicionar una habitación como cuarto de hospital. Pero ya está aquí. Pues vamos, vamos. No, 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 no. Espérense, espérense. Es mejor que sigan allá. Eder sigue dormidito y aún no reacciona. Va a seguir en observación. No quiero que se estresen viéndolo así. ¿Y tú cómo estás, pa? Confiando en Dios y en tu mamá. Yo sé que ellos van a ayudar a que Eder regrese con nosotros. Hijos, los amo. Tan chiquito, tan indefenso, mi amor. Señora, tengo que advertirle de algo muy grave. Sigue jugando con fuego, Esteban, y tu casa se va a volver un cementerio. Lo que le pasó a Eder es otro ataque. Como el del francotirador y el asesinato de Berenice. Tenemos un enemigo o una enemiga desde hace años que no va a descansar hasta aniquilarnos. ¿Por qué estás tan seguro? Porque es demasiada coincidencia. Debemos de sospechar de cualquier persona que esté cerca de nosotros. Hoy más que nunca quiero cambiar. De verdad. Te juro que estoy tan arrepentido de todo lo malo que he hecho. Hay odios. Ustedes dos son... Son... Ya sé que la vida de mi hijo está en tus manos. ¿Qué quieres que haga? Justo. Esa actitud es la que debes adoptar para salvar a tus seres amados. Me gusta. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Menos a tener intimidad contigo. Porque no me nace. No te deseo. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir. La única mujer que voy a amar por el resto de mi vida es paz. Soy una mujer hermosa y sé que lo sabes. Ya sé de tus instintos. Solo necesitas una ayudadita. Tú sabes lo que está en juego, ¿no? Ya, disfrútalo. Yo quiero un hijo tuyo, Esteban. Quiero un auténtico Villa de Cortés Picoletti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!